Hola, mi nombre es Rob Silva y soy el gerente de vendas de la tienda de Mini en San Antonio. Este viernes les quiero presentar el Feature Friday, que es un elemento del Mini Cooper muy esencial llamado On-Board Computer. Este feature les ayudará a ustedes para saber cuándo es que tienen que traer su Mini Cooper para servicio. En esta versión de pantalla, que es la de 8.6 pulgadas, podemos accesar al menú de opciones para poder nosotros ver cuándo es que tenemos que traer el Mini Cooper para servicio, primero dándole click al logotipo de Mini. Luego, desde aquella pantalla, podemos seleccionar aquí la opción que dice Vehicle Status. Dentro de aquel menú, nosotros ahora estamos presentados con todas las opciones que tenemos disponibles para averiguar un poco más acerca de cuándo es que tendríamos que traer nuestro Mini Cooper para servicio, comenzando por el servicio de cambio de aceite. Nosotros en la mano derecha podemos ver que este vehículo se tiene grabado en el sistema, que tiene que venir en esta fecha y cuando este viaje se agote. Podemos también nosotros ver cuándo es que traemos el vehículo para hacer la inspección de emisiones, a la vez el chequeo completo del Mini Cooper, cuándo es que tenemos que cambiar el fluido de frenos y cuándo es que tenemos que inspeccionar el vehículo. Todo esto está fácil al alcance de la mano, simplemente seleccionando el logotipo de Mini.